Las cosas son como son Por más que estés en la fosa Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa Las cosas son como son Por más que te llaman rosas Y andes libre por el aire pensando ser mariposa Las cosas son como son Imitándonos en pieza Querer ser la misma pieza de un mismo rompecabezas No somos todos iguales, perdón mi oscurecimiento No hablo de clases sociales, de colores, ni de rezos Ni de excesos Las cosas son como son Sirve el dicho en las parejas Uno va madurando despacio, otro despacio se aleja Las cosas son como son No hay que forzar tanta guerra Las cosas son como son Al hermano del que eras pieza Las cosas son como son Las cosas son como son Le digo un motociclista Si quiere ganar carreras Anda a correr a una pista Los hombres son como son Dementes inteligentes En medio de tanta prisa Todos sentes gente urgente Las cosas son como son Las cosas son como son Sirve el dicho en las parejas Sirve el dicho en las parejas Alguno va madurando despacio, otro despacio se aleja Las cosas son como son Las cosas son como son No hay que forzar tanta guerra Las cosas son como son Las cosas son como son Las manos del que las piensas Lo quieras o no lo quieras Las cosas son como son Las cosas son como son